¿Cuál es su opinión de parte de Camacho? Bueno, licenciado Camacho es respetable su aspiración. Yo la verdad lo conozco desde hace muchos años, hemos convivido mucho. Él, a lo que yo entiendo, tiene otra idea diferente a la de nosotros. El proyecto de él difiere mucho. Yo pienso que primero tenemos que tomar en cuenta de dónde venimos. A la gente que milita en el partido, yo sería incapaz de decir que no ocupo a los pañistas para ganar. Yo los ocupo a todos, a cada uno de los 1,243 militantes del partido, los ocupo. Yo sé que con ellos vamos a ganar. En eso nos diferencia de licenciado Camacho.